Según el portal de transparencia del Registro Nacional de Sanciones de Destituciones y Despido RNSDD, un actual funcionario del Gobierno Regional de la Libertad estaría inhabilitado para ejercer cualquier función o cargo público. La categoría de sanción es por responsabilidad administrativa funcional que se encuentra a la fecha vigente. Se trata de Walter Arzani Martel Negreros, quien en la actualidad se desempeña como subgerente de caminos de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional. Esta sanción proviene del cargo que ocupó como subgerente de Servicios Generales en la Municipalidad Provincial de Trujillo hasta el año 2014. Hace unos días atrás, el consejero de Otusco, Omar Zabaleta, aseguró que Walter Martel no puede ejercer función pública justamente por esta razón. Tras una llamada telefónica, el actual funcionario detalló lo siguiente. A mí me nombra con una resolución, me designa con una resolución y lo mismo con una resolución tienen que destruirme o darme la confianza. Para empezar, paso dos, en el campo, si bien es cierto, vía administrativa estoy sancionado, pero cuando tú crees que has vulnerado tus derechos hay las instancias correspondientes como es el Poder Judicial y para que no se vulnere tu derecho existe la medida cautelar y es esa medida cautelar que yo he interpuesto y he dado de conocer al gobierno regional. Luego del considerando, se resolvió abrir proceso disciplinario al servidor Walter Arzani Martel Negreros por presunta falta de carácter disciplinario de negligencia en el desempeño de funciones. También se resolvió que el servidor aludido debería presentar su descargo por escrito cinco días hábiles después de la publicación. Porque ¿qué pasa si es que la acción contenciosa administrativa da mi favor? Entonces, prácticamente ahí habría violado mis derechos el gobierno regional. Entonces, acá hay un tema que es más, quienes han deliberado en la Contraloría no son abogados, son contadores. Entonces, ha sido un juicio sesgado, que eso se demostrará con la acción contenciosa administrativa y me respaldará en los fundamentos que ya se han expuesto. Según Martel, el proceso disciplinario en el gobierno regional está zanjado. Bueno, todo el tema, lo que sea, usted sabe, cuando hay administración pública, pues siempre hay procedimientos, hay sanciones. Pero eso se ha actuado en su momento y eso ha quedado ahí. O sea, está zanjado eso. Sí, así es, está zanjado. Perfecto.